Golpe de calor, qué calor, qué calor en todos lados, porque la verdad que yo vengo de la costa y la verdad que el calor era absolutamente insoportable. Estamos con un nivel naranja de alerta, que esto tiene un alto impacto en la salud en Ciudad de Buenos Aires y todo el AMBA y algunas localidades más de adentro de la provincia de Buenos Aires. Con la salud y ni hablar con temas de sequía y de cuestiones ya más en términos productivos. Me voy a hablar, o no vamos a hablar, acerca del golpe de calor que estamos sufriendo muchos de los argentinos, con el doctor Ramiro Heredia, el es médico clínico del Hospital de Clínicas. Doctor Heredia, buen día. Manuel Adorni, equipo, los saludan. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Primero me gustaría definir para que todos podamos entender qué es un golpe de calor. Bueno, está muy bien. A ver, básicamente el calor, o sea, nos afecta a todos. Afecta a las personas, afecta a los animales, afecta a los cultivos, afecta al medio ambiente, afecta el uso y los recursos naturales. Y el calor, entonces, en las personas, en distintos grados de afectación, ¿sí? La forma más grave de afectación por calor a las personas es lo que le decimos golpe de calor o insolación. Obviamente, muchos pasos previos, que son los que nosotros tenemos que actuar y prevenir para generar eso. El último calor en sí, o insolación, es una situación grave, en la cual a una persona que está inmersa en un lugar de alta temperatura ambiente, y también puede ser de una elevada humedad ambiental, que puede ser tan grave como el calor. La temperatura corporal empieza a subir hasta valores por encima de 40 grados y medio, que los médicos a eso le decimos hiperfermia. Sí, 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 y se presentan síntomas, distintos síntomas de la misma, los principales son los neurológicos. El de la mecavia, el de la mecavia, el de los madero, los méridos, los glúmicos, la confusión, el de las alucinaciones, la confusión, es decir, para las personas que no están sufren. Eso se da porque la temperatura ambiente elevada y la humedad también hacen que nuestro cuerpo no pueda eliminar el calor que absorbe, ¿sí? que el loco de la temperatura empieza a subir. ¿Por qué? Porque la piel, nuestra piel, es uno de los principales elementos que tenemos para mantener nuestra temperatura. La piel nos ayuda cuando hace frío y nos ayuda cuando hace calor. Lo que hacemos cuando hace calor es el cuerpo al cuerpo. Dilata las arterias de la piel, lleva el flujo sanguíneo a la piel y en la piel esa sangre se enfría. Se enfría gracias a la sudoración, que eliminamos calor con el sudor, la evaporación, y entonces la más fresca vuelve al organismo a cumplir su... O sea, en definitiva, el golpe de calor es precisamente exceso de calor en el cuerpo. Claro, una pérdida de regulación de la temperatura corporal, que se pierde la... No se lo puede porque alguna temperatura es entre 36 y 27 grados de medio normalmente, pero cuando la temperatura es muy alta, sufría con la temperatura estatal, que es de 32 grados, la humedad ambiente se eleva a valores por encima de 65%, 75, perdón, la sudoración por la cual eliminamos nosotros el 75% de exceso de calor no es tan efectiva, pierde efectividad. Entonces, en nuestra temperatura puede empezar a subir. Esto no le pasa a todos. Esto le pasa a gente que se hace identificar como susceptible, que son los niños pequeños, los adultos mayores, siempre con enfermedades neurológicas, psiquiátricas, cardiología, entre otros, que también puede pasarle a una persona sana, de cotista, que decide hacer una prueba en un lugar donde hay mucha temperatura ambiente. Por ejemplo, un maresonista, ¿sí? Todas esas personas ya están arriesgadas. Ahora, ¿y cuál es la prevención, no? Porque yo lo estoy escuchando y digo, bueno, yo en definitiva ahora salgo de acá, voy a estar en la calle, voy a estar bajo el sol, después por ahí me meto en un lugar con aire acondicionado, pero después vuelvo a salir y tengo otra vez 40 grados. Estoy en el auto, que el auto debe hacer, no sé, adentro de mi auto debe hacer 60 grados cuando me subo, cuando salgo de la radio. Probablemente. Digo, ¿cómo uno se puede prevenir cuando uno no puede cambiar su rutina, no? Bueno, el calor, lo que estamos hablando, nosotros estamos en una situación grave, que es una emergencia, que siempre tienes al sitio por un médico. Hay mucha afectación, no menor, pero no hay que hacer deteriorar nuestra caridad. El calor no produce, que no durmamos bien, no sé qué, estemos muy excitados. Se ha estudiado de que los días de más calor aumenta la violencia de las personas, naturalmente que son el fuego, el humón, nos ayuda a dormir mal, el calor, nos produce abocamiento, calambres, malestar, un montón de cuestiones que son prevenibles o por lo menos que algunos me fijan. ¿Cuáles serían los consejos por ahí para prevenir toda la afectación del calor en el cemento? Primero, procurar lugares frescos, ¿sí? Elegir los espacios verdes por sobre el cemento, si es posible, los espacios verdes son lugares que enfrían las ciudades naturalmente, procurar gestionar espacios verdes en las ciudades, ¿sí? Si tenemos aire acondicionado, usarlos, pueden ser un gran aliado, si lo estamos bien, si tenemos ventiladores, usarlos. Si tenemos que desarrollar, a ver, esto es un golpe de calor, no es solamente el paso maratánista, le puede pasar a un herrero que esté en un tajer con su tajero, Sí, 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 claro. Claro, claro. Debajo de la chapa, a la sombra, debajo del balcón de chapa, y esa persona sufre de calor. Ahora, un bombero que está a pagar un pastizal. Claro, ahora, doctor, ¿cómo me doy cuenta que efectivamente sufrí un golpe de calor? Bueno, la clínica, en eso es claro, digamos, en un ambiente de alta temperatura, empieza a aumentar la temperatura corporal y se agregan síntomas de todo tipo, pero principalmente neurológicos. Desde la cabeza, está agotado, nervios, náuseas, un vómito, para tener confusión, tener alucinaciones, o inclusive tener un desmayo, síncope, o estar en coma. Antes de llegar a todo eso, uno va agregando síntomas. La prevención sería, primero, en los vallecos, segundo, enfriarnos, o sea, procurar hacer comercio con el aire acondicionado, un aire acondicionado puede servir, hidratarnos bien, en el golpe de calor se da, se puede dar en cualquier persona, pero principalmente en personas de hidratación. el calor sufrimos más si no estamos bien hidratados. ¿Con qué nos hidratamos? Preferentemente agua, fría, porque recordemos que queremos despejarnos. Hay una recomendación clásica que venía desde la década del 40, que hablaba de tomar dos litros por día y después lo perpetuamos hasta ahora. Hoy sabemos por el centro de estudios científicos que hay gente que va a tomar hasta cinco, seis o siete litros, y hay gente un litro y un litro y un litro de bacteria. En general nos recomendamos a las mujeres de las medias sanas, de acuerdo a la actividad que están haciendo, por lo menos un litro de medio de agua. Si en un hombre, un litro más estaría adecuado, pero lo principal es tomar líquidas antes de tener cércoles, o sea, no llegan a tener cércoles y por eso llegamos tarde. Tratar de evitar el alcohol, el alcohol nos deshidrata, nos ayuda. Tratar de evitar la cafeína, podemos consumir un café, podemos consumir mate, pero como infusión, no como que sea una hidratación. Siempre que uno esté expuesto al calor, si uno está todo el día con aire acondicionado me puedo tomar un litro de café. No se debe aliviar porque más tenemos que enfriar, pero no debemos vivir así en la medicación. Deberíamos evitar también el azúcar, con azúcar, ¿por qué? El azúcar en su metabolismo genera más calor. Y aparte tiene efecto diurético, más líquido de diurético, ya estamos perdiendo por la respiración, por el acento de las cuestiones que el cuerpo es para combatir el calor. Protegernos, o sea, si tenemos que estar expuestos a la hidratación directa en un ambiente donde hay temperatura, usar lo que es tradicional, fundamental, la piel íntegra, la piel íntegra es un muy buen aislante que tenemos y la piel quemada nos regula también la temperatura con la piel que está sana. Deberíamos usar ropas claras referentemente al algodón, referentemente al algodón, la menor cantidad de ropa posible, evitar la light, el polesto, los colores oscuros, que absorben más los rayos del sol y el calor con estos. La actividad deportiva en horarios complicados como puede ser, no sé, las 2 de la tarde, ¿está terminantemente prohibida o puedo tomar algunos de estos requisitos que usted me indicó, ingerir mucha agua, usar protector y la puedo hacer igual la actividad física? La recomendación es evitar los horarios de máxima, donde los rayos del sol pegan más. O sea, clásicamente es como si entras las 2 de la mañana y las 2 de la tarde. Pero eso se puede extender con las 3 de la tarde que está moviendo las 2 de la mañana y las 2 de la tarde. Claro. Si la actividad física en el estilo, decidió ser la física en el estado de la mitad del horario, porque recordemos que nuestro cuerpo no hace tan eficiente para eliminar el calor, claramente no aceptamos bien y no es la recomendación. Puede pasar que una persona esté entrenando para correr una prueba o para participar de una prueba deportiva en un lugar que tiene altas temperaturas y de alta humedad ambiente, por ejemplo. Esa persona tiene que hacer todo un proceso de inflamación. ¿Y mojarse la cabeza ayuda o es un tema o es un mito? Ayuda porque la verdad que te estás enceando con agua fría, mojarte te ayuda y hacerlo regularmente también. Mojar la cabeza, mojar las penas, sirve. Protecerla con gorra, protecerla con sombreras, usar anchojos de sol también nos ayuda a combatir calor. Elijimos que comemos la comida grasosa, muy calórica, con mucho contenido de azúcar, el grato de carbono, comer más limpio, digamos, hacen que, primero, la sangre la tenemos en la piel para la sangre nucleada, o sea, nuestro tubo de estímulo está con menos flujo, no nos vamos a sentir muy bien. Y aparte, el metabolismo y todo eso produce calor. Si comas muchas calorías, el metabolismo la transforma en calor eso, ¿sí? Entonces, no nos va a servir. ¿Qué tenemos que elegir? Comidas más frescas, más frutas, más verduras, se pueden comer verduras crudas y frutas crudas también, porciones de neumos, que es siempre tratándonos, evitándonos la sal también, la sal nos ayuda, a... no nos ayuda, ¿por qué? Tiene un efecto diurético. O sea, en definitiva, lo que uno tiene que hacer es hidratarse la mayor cantidad de veces y de tiempo que pueda, comer comidas en principio frías y de sana, por así decirlo, para resumir un poco... Comer un poco más sano. Comer un poco más sano y si uno hace deportes o si está al aire libre, evitar el horario de 11 a 4 de la tarde. Exactamente. Y lo otro está siendo las personas más vulnerables, ¿sí? Niños pequeños que no nos van a decir cuando tengan el cerebro con la 50 mal, adultos mayores, personas que no tienen psiquiatria neurológica, distintas cuestiones por las que no pueden... A ver, no tengan acceso a la hidratación adecuada porque no se pueden desplazar o no van a tener un espectáculo que está conservado como si están las personas sanas de la vida. Ahora, los que van a la playa, por ejemplo, con chicos chiquitos, que estás permanentemente en el agua, o sea, en principio no sufrirías ese golpe de calor, pero digo, tenés que también evitar esos horarios al sol o con protector y yendo bastante al agua se puede estar igual. Bueno, nosotros tenemos un tema también que es la protección de los rayos guguén, mucha violeta, los buenos horarios que afectan mucho más la piel, entonces, el de salud tenemos que hacer venir. Una prevención es que no pueden tener dos años de esos horarios y usar el protector regularmente, cuando me lo pongo a la mañana y ya está, sino hay que renovarlo y tratar de evitar los necesarios. En el caso de los niños pequeños existen reneras o prendas que son para protegerse el calor y la inmersión recurrente en el agua ayuda a refrescar y cosas de procurar para tratar de la sombra lo más que se pueda con esos horarios. ¿Sí? Y quiere decir una recomendación médica adaptada al momento turístico, pero bueno, debemos tratar de evitarlo. Si no podemos evitarlo, se puede refrescarnos todas las veces que sea necesario, usar gorra, mojar la gorra recurrentemente, comer maridiano, tomar mucho líquido, puede contrarrestar los efectos. Si una persona se dice en que mal, siempre la consulta médica. Seguro, eso siempre. Y saber que la tenemos que emplear. O sea, buscar un lugar fresco, aire acondicionado, llamar al médico, empezar a hidratar, retirar la excesión de ropa que tengamos, mojar la ropa sexifálica. En las maratones, por ejemplo, una de las principales causas de colapso de deportistas de alto rendimiento es el golpe de calor, por ejemplo. En las maratones hay cámaras, la cámaras resucitación, los médicos que lo que hay es a veces piletones donde se ponen gente en agua o en hielo, básicamente, poner el calor. Doctor... En casos extremos. Sí, sí, seguro, seguro. Doctor, le agradecemos enormemente la comunicación, quedó clarísimo y en definitiva, como conclusión, a cuidarse, ¿no? Que no hay otra manera de combatir el golpe. Tratemos de prevenir antes de tratar. Totalmente. Le mandamos un abrazo enorme y gracias por toda la explicación y por los minutos que nos ha dedicado. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Un abrazo grande. Doctor Ramiro Heredia, él es médico clínico del Hospital de Clínicas, hablando sobre los golpes de calor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.